...invitado de hoy, se lo deseamos en el inicio de desayunos informales en este lunes. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la salida del exfiscal general de la Nación, Jorge Díaz, quien en su momento cuando anunció su renuncia, bueno, sorprendió a la población y al sistema político porque, bueno, se retira del cargo antes de lo que estaba previsto por el mandato que tenía que cumplir. Se reúne con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le plantea su decisión y después la comunica públicamente. Una decisión que, según el propio Díaz señaló en su momento, había tomado varios meses atrás, pero esperó a que, bueno, la situación en la fiscalía estuviera organizada para que hubiera un sucesor y, bueno, además, una vez que se reuniera con el presidente y le planteara esta decisión. Bueno, luego de dejar el cargo, Díaz señaló que la salida de la fiscalía de corte descomprimía la presión a ese sistema político. Vamos a hablar de esto y, bueno, del futuro que le espera al exfiscal general de la Nación, Jorge Díaz, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bien, buenos días para ustedes y para la audiencia. Muy bien, por suerte, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, por estar con nosotros después de ya unas cuantas semanas de haber dejado el cargo como fiscal general de la Nación. Va a comenzar ahora a desempeñarse en el ámbito privado, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Pero, bueno, quiero comenzar con esto último que yo decía en la presentación. En su momento usted dijo que era una decisión meditada, que hacía tiempo que la tenía tomada, que estaba esperando a que hubiera, primero, un sucesor, que en este caso fue Juan Gómez, que usted mismo lo ascendió a fiscal subrogante en su momento, también esperaba reunirse con el presidente, pero que con su salida dijo, le quitaba presión al sistema político, descomprimía el sistema político. ¿A qué se refirió concretamente con eso? No, yo dije, o sea, no dije que fue un efecto buscado. Dije que me parecía que era una consecuencia de la renuncia. En realidad los motivos de la renuncia han sido largamente explicitados. Cuando fui convocado a ser fiscal de corte y procurador general de la Nación en el año 2012, por el Poder Ejecutivo, pero en definitiva con el aval de todo el sistema político, con los cuatro partidos con representación parlamentaria de ese entonces, bueno, aceptamos la responsabilidad con determinados objetivos, con un plan de acción, digamos. No acepté ser fiscal de corte para tener un cargo mejor remunerado o para... No, no, acepté ser fiscal de corte... Bueno, obviamente sí tenía un cargo mejor remunerado, prestigio, pero con un plan de acción concreto que era básicamente, para resumirlo, lograr la aprobación y la implementación y la puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal en Uruguay. Ese fue el leitmotiv, así lo dijeron incluso los senadores en sus respectivos discursos cuando me votaron la veña, o votaron la veña para designarme. Y era esa reforma y las reformas paralelas, es decir, la salida de la Fiscalía del Poder Ejecutivo y la creación de un órgano con la mayor autonomía posible, que se optó por el camino del servicio descentralizado, se podía haber optado por otro, pero hubo consenso en tomar ese camino. Era muy difícil aprobar una reforma procesal penal que colocara la investigación y la persecución criminal en manos de la Fiscalía y dejara la Fiscalía dentro del Poder Ejecutivo. La propia desconfianza del sistema político en sí mismo hacía que eso se tornara muy difícil. Era necesario dar ese paso, era necesario dotar a la institución de una ley orgánica, era necesario un nuevo estatuto de los fiscales, era necesario el desarrollo de la implementación de sistemas de información, tecnológicos, el sistema de concursos para el ingreso... Es decir, había toda una serie de reformas paralelas a la reforma procesal penal que era necesario hacer. Antes del vencimiento de los 10 años, yo trabajé con 3 gobiernos, con 3 presidentes, con 3 parlamentos, con 3 comisiones de presupuestos, 3 comisiones de asuntos administrativos, 3 comisiones de constitución y código. Hice una evaluación y digo, bueno, empezás con el check y todas las cuestiones que yo había asumido el compromiso de llevar adelante, estaban aprobadas y funcionando. Ergo, me parecía que la misión estaba cumplida y que era necesario dar un paso al costado. Eso fue septiembre, agosto, septiembre del año pasado. Y la decisión era irme a fin de año. Lamentablemente, por razones ajenas a mi voluntad, el fiscal adjunto, el doctor Cancela, se acogió al beneficio jubilatorio, si yo renunciaba a fin de año a la fiscalía que daba céfala, entonces, bueno, tengo que asumir la responsabilidad del proceso de transición, la designación de un fiscal adjunto y tampoco podía renunciar al otro día que llegara Juan a la fiscalía porque era poco menos que entregarle un fierro caliente. Entonces tenía que llegar, conocer el equipo, interiorizarse. Porque hay una cosa que es clara, o sea, lo que hace el fiscal de corte no tiene nada que ver con lo que hacen los fiscales todos los días. Es completamente distinto. El trabajo del fiscal de corte, el 99% es gestión y el 1% es tarea misional, por así decirlo. Entonces, bueno, que conociera el equipo, pasamos por la elaboración de una rendición de cuentas, pasamos por el pasaje por el Parlamento, la discusión con el Poder Ejecutivo de esa rendición de cuentas, el pasaje por el Parlamento en la discusión de la rendición de cuentas, en fin, un proceso de adaptación, de conocimiento, de interiorización. Y dije, bueno, este momento de dar el paso al costado, de concretar esa decisión que ya estaba tomada, y se la comuniqué al Presidente de la República un día martes, que recuerdo que algún colega de ustedes preguntó ¿y por qué renuncio un martes? Y bueno, porque el Presidente me recibió un martes y me hubiera recibido un domingo, hubiera renunciado un domingo. ¿Y qué le dijo el Presidente cuando le planteó la renuncia? No, este... ¿Se la esperaba? Ah, no, pero se adapta rápido a las noticias, así que tuvimos una larga charla de una hora, una hora y media aproximadamente, donde hablamos de diferentes temas, y el tema de la renuncia, el sistema de administración de justicia, porque no solo la Fiscalía estuvo en esa conversación, estuvo encima de la mesa. Lo sorprendió un poco cuando le dije, bueno, ¿y cuándo renuncias? Hoy. Entonces, el hoy fue un poco lo que le sorprendió, pero en realidad le planteé cuáles eran los motivos, los entendió perfectamente, y bueno, acá estamos. Y ahora, en esto de descomprimir la presión hacia el sistema político, tú viviste, entre otras situaciones, un pedido de renuncia por parte del sistema político, algunos legisladores de Cabildo Abierto que directamente pidieron que tú te fueras, que salieras de ahí. ¿Pensás que, estando Juan Gómez ahora en este lugar, eso puede generar más consenso, es una figura que por lo menos no tiene algún rechazo puntual como tú tuviste que vivir el año pasado? Mirá, los cargos de fiscales generales, fiscales nacionales, procuradores generales, como los quieras llamar, en el mundo entero son cargos de permanente tensión política. Es decir, yo he dicho en estos días que el fiscal general se siente como el inca Tupac Amaru, o sea, con cuatro caballos que les tiran de un brazo, cuatro del otro, cuatro de una pierna y cuatro de la otra pierna, intentando desmembrarte permanentemente. Hay una tensión permanente con el sistema político, con el Poder Judicial, con el Ministerio del Interior, con la policía, con la sociedad civil. O sea, este es una responsabilidad de permanente tensión con los fiscales, con los funcionarios, es decir, es 24-7 los 365 días del año de tensión. Y hay que estar preparado para eso. Pero de esos caballos no todos tiran igual, porque la sociedad civil y un partido político en el gobierno no es lo mismo. Está bien, Leonardo, pero tenés que tener la espalda suficiente y la cintura suficiente como para nivelar esas tensiones. Y esa es parte de la responsabilidad o parte de lo que tenés que hacer. Entonces, en el mismo momento que un partido político pedía mi renuncia, en Paraguay el Partido Radical Auténtico pedía la renuncia de la fiscal general porque había pedido la imputación de su presidente. En Brasil, Aras tenía dificultades con el gobierno y con la oposición. En Argentina, también, el gobierno pide la renuncia del procurador general interino un día sí y otro también. Es decir, en España hay dificultades permanentes. De hecho, en España no se ha podido siquiera integrar el Consejo del Poder Judicial y están discutiendo, hoy leían el país de Madrid, a ver quiénes son los integrantes entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, esto no es extraño. Los organismos de investigación, encargados de la investigación y de la persecución criminal son muy importantes y generan permanente tensión y debate. Y no está mal que así sea. Quizás el nivel del debate es otra cosa, pero que haya debate no está mal. Entonces, por tanto, eso francamente no me cambió nada. Es un mandato muy largo también. Son 10 años y fueron 10 años, ¿y qué 10 años? Reforma procesal penal, ley orgánica, cambio de estatutos. Sí, que te trajo un montón de problemas, además, ¿no? Todo eso evidentemente hace que uno se vaya desgastando y es natural. ¿En algún gobierno se tiene más presiones? Por ejemplo, en este ahora con pedidos directos de renuncia de un partido político que integra el gobierno. En el periodo anterior tuvo algunas también discrepancias o críticas directas del oficialismo, pero ahora en este caso fue un pedido directo. Hubo tensión. Francamente, para mí fue una tensión más de las que viví a lo largo del tiempo. Estaba absolutamente muy tranquilo. He estado siempre muy tranquilo en ese sentido. Y no me cambió nada. Es más, yo creo que si me seguían pidiendo la renuncia, capaz que lo que lograban era que no me fuera, porque si hay algo que soy es tarco. Pero bueno, ya pasó, ya está. Yo creo que ahora estamos en otra etapa. El sistema político tiene un enorme desafío, que es designar a un nuevo procurador general. ¿Y usted por eso dice que descomprime al sistema político? Ahora el sistema político tiene la enorme responsabilidad de ponerse de acuerdo. Y fíjese que se tiene que poner todo el arco político de acuerdo, o por lo menos los dos partidos mayoritarios, que es la única combinación posible en el Senado para llegar a los tres quintos, es decir, que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo. Pero se requiere un acuerdo grande como para designar a él o a la Procuradora General o Fiscal General en los próximos diez años. Es un tema interesante y es un desafío para el sistema político, porque tampoco, más allá de que lo designen a Juan o designen a otro, yo creo que de alguna manera hay que resolver y no estar en una situación de interinato, porque las situaciones de interinato no siempre son buenas. Ahora, usted decía que su gran misión fue la de irse dejando funcionando el nuevo código del proceso. ¿Es definitivo el formato que tenemos? ¿Funciona suficientemente bien para dejarlo así? Porque el otro día teníamos acá al exfiscal Subía que decía... Sí, me enteré. Sí, todo el mundo se enteró, pero por algunos aspectos menos polémicos de los que se viralizaron, con toda lógica supongo, respecto a este tema, él decía, bueno, hay que seguirlo adecuando porque todo el tema de los acuerdos entre delincuente o presunto delincuente y fiscales sin que haya un verdadero proceso judicial, tiene lógica para los delitos menores. Algunos delitos los hemos sacado de esa lógica, ahora ya no son posibles los acuerdos, pero él cree que había más delitos que deberían salir de esa posibilidad de acuerdos. Mire, en Chile hace pocos meses se acaba de aprobar, no la baja, o sea, usted sabe que los procesos abreviados rigen para determinados delitos que tienen un mínimo determinado, en Chile no lo acaban de bajar, ese mínimo se lo acaban de subir, en Chile ahora admiten los procesos abreviados para los delitos que tengan penas hasta 10 años de mínima, prácticamente todos, en el sistema americano todos los delitos admiten procesos abreviados. Es una discusión. Por eso le pregunto. Son discusiones que hay que dar, yo creo que, a ver, habría que dar la discusión de reinstalar la suspensión del proceso a prueba que se eliminó con la ley de urgente consideración, y acá no me estoy metiendo en el debate del referéndum porque ese artículo no va a ser sometido a referéndum. Había consenso entre toda la academia, todos los jueces, fiscales, defensores, defensores públicos y privados en que esa era una buena herramienta y sin embargo se eliminó. Bueno, yo creo que el debate es permanente y se va a seguir dando. Lo que sí creo, o si creo no, estoy convencido, de que todo aquel relato que se construyó cuando se aprobó el código, de que se acuerdan, el código benigno, pro delincuente, que le ataba de las manos a la policía, ese relato se destruyó porque la realidad se encargó de destruirlo. Es un dato de la realidad. Entonces, creo que hoy ya no tenemos que discutir tanto la eficacia o la eficiencia, sino que tenemos que discutir, bueno, quizá haya que pensarlo en clave de garantías. Esto es un péndulo que va y viene, constantemente hay un debate sobre todos estos temas. Está bien que así sea. Ahora, una cosa es hacerle reformas a un sistema acullatorio y otra cosa es volver al sistema anterior. No creo que nadie lo propone, ¿no? Bueno, nadie lo propone expresamente, pero en algunas propuestas está ese... Hay un fantasma que recorre los despachos de los legisladores y es el fantasma del inquisitivo. Muchas propuestas dicen, no, no queremos volver a lo anterior, pero uno las lee y en definitiva es volver a lo anterior. O sea, ojo que a veces... Es decir, acotando mucho, mucho la posibilidad del proceso abreviado se vuelve... No, pero más allá de acotar el proceso abreviado, por ejemplo, las medidas para... las dirigencias para mejor proveer o para mejor condenar, es decir, las que le faculta al juez a disponer prueba de oficio. Esa es una reconfiguración inquisitorial del sistema acullatorio. O la posibilidad, por suerte quedó en posibilidad, de mirar la carpeta por parte del juez, la carpeta del fiscal. Eso es una reconfiguración inquisitorial. Dejemos los acuerdos de lado. Yo ahora estoy... Dice que se quiere ir a quitarle nuevamente al fiscal el protagonismo de la investigación. Volver en alguna... No, no es protagonismo, son roles. Bueno, roles, roles. El fiscal investiga y acusa, la defensa defiende y el juez, así como está, está fantástico. No que vuelva a la potestad del juez. Creo que eso es un poco... Los acuerdos, bueno, puede ser más, menos, eso va cambiando. Yo creo que, ya le digo, en Chile acaban de subir el mínimo. Es un tema de discusión permanente y hay buenos argumentos en ese sentido. Pero creo que, a ver, esto vamos a seguir... Lo que creo que no tiene vuelta atrás es volver a un sistema obsoleto, inquisitivo, decimonónico. Absolutamente... Realmente Uruguay tuvo suerte durante todo el tiempo que rigió el sistema anterior de que no fue demandado ante los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, en realidad fue... Los hermanos Pairanos llevaron a Uruguay a la comisión por el abuso de la prisión preventiva y hubo recomendaciones muy fuertes en ese sentido. Es decir, no cumplíamos con ningún estándar. Hoy los cumplimos. Ahora la mayoría tienen ya... ¿Que lo podemos cumplir mejor? Sí, sin duda. Siempre se puede mejorar. La mayoría tienen ya sentencia. Bueno, el 85%, según el último dato que vi, 84-85% tienen sentencia de condena. Claro, ese es el cambio principal o el logro principal de este sistema. Y la rapidez en los juicios. Hay juicios en el Uruguay, hay juicios en el Uruguay, hay un juicio en Rivera que tiene más de 20 años, que fueron procesados los ediles de Rivera, ¿de acuerdo? Año 2006 o 2007, por ahí. Hoy, en el 2021, por lo menos hasta hace muy poco, no tenían sentencia de primera instancia. Eso era el sistema anterior. Ahora, no tienen sentencia de primera instancia, es decir, tienen una especie de condena por la vía de los hechos. Claro. Estar sometido a proceso desde el año 2007, 2008, que creo que fue cuando fue el procesamiento, hasta hoy, sin tener sentencia de primera instancia, eso ya es una condena. Ahora, si pensamos... Ese era el sistema anterior. Claro, porque el procesamiento no era la condena, era el inicio del proceso judicial, exactamente, en el sistema anterior. Pero hay otro caso en Paisandú, de un homicidio que tiene como 11, 12, 13, 14 años también, y no tiene sentencia de primera instancia, no es que estemos... Entonces, realmente eso no era un proceso... No era justicia. Y esto que estamos hablando justamente de este logro de lograr las sentencias, lograr las condenas y que sea más justo el proceso, paralelamente hay otra situación que se da, que es la cantidad enorme de presos que hay en este país, en las condiciones terribles en las que gran parte de esos presos están. Entonces, ¿qué sería lo próximo? ¿Cuál sería el próximo paso que habría que hacer para que la situación siga siendo más justa? Veo gente esperando del sistema político que sería bueno preguntárselos a ellos. Digo, yo en realidad ya estoy fuera del... Bueno, pero... Estoy fuera del circuito. Pero conoce el tema. Y bueno, opiniones técnicas puedo dar y si soy convocado con mucho gusto las voy a dar, pero me parece que eso forma parte del debate político. Acá discutimos durante mucho tiempo de que había pocos presos, y cuando el crecimiento ha sido exponencial a lo largo del tiempo, y hoy aquel código al cual calificábamos de benigno, permitió que hoy tengamos 14.000 privados de libertad, que cuando empezó el código teníamos... El código actual. Seguro, teníamos 11.000. Entonces, digo, yo creo que el debate hay que darlo y hay que darlo con franqueza. El sistema carcelario, y creo que quedó claro, yo escuché, todavía era fiscal, parte de la interpelación al ministro Heber, pero el propio ministro Heber planteaba, es parte del problema. Sin duda alguna tenemos un sistema carcelario que no es parte de la solución, es parte del problema. O sea, un sistema carcelario que no cumple con lo que establece el artículo 26 de la Constitución de la República es que las cárceles no servirán sino para la profilaxis del delito. No, no, claramente son... Es realidad, recuperar a alguien ahí es muy difícil. Claro. Por no decir imposible. Claro, es imposible. Bueno, convengamos que quizá alguien va a decir, bueno, en un caso pasó, pero la realidad es que es parte del problema y es parte de uno de los enormes desafíos que tiene el Uruguay como país. Claro. Independientemente del partido político, de la ideología o de la filosofía, es parte de ese problema. O del sistema procesal, digamos. El sistema procesal es una herramienta. Esta es una herramienta mucho más eficaz y eficiente y mucho más garantista. Punto. Ahí se termina la discusión. El sistema procesal no resuelve los problemas de ahí. A ver, tenemos como país, antes de seguir toqueteando el Código de Proceso Penal, tenemos un desafío. Tenemos el Código Penal del año 34. 34. Que ya no es código, ¿no? Porque tenemos tantas leyes cambiándolo y leyes alternativas. Ahora, desde el año 1934 tenemos un código que fue elaborado por Irveta Goyena, aprobado en la dictadura de Terra, que sigue vigente. Y el sistema político no ha asumido el desafío de discutir la discusión de un Código Penal. Si hablamos de desafío y de cuentas pendientes, a ver, el profesor Langón dijo hace 20 años atrás que el Código Penal, el Código del 34, ya había prestado todos los servicios posibles a la República y sin embargo hoy, 20 años después, sigue vigente. Decía recién que la tarea de un fiscal... Sin embargo, ese tema no está. Hablamos de esto, seguimos dándole a la noria chiquita y no pensamos en... ¿Y ahí hay intencionalidad política para usted? No, yo creo que es un problema de la realidad, el debate de todos los días. Pero, a ver, han pasado gobiernos de diferentes signos y el Código Penal sigue ahí. Le decía, no, que usted decía recién que la principal tarea es de gestión. Es que es muy bueno el Código Penal, pero para el 34. Intento portarse... Perdón. Decía que la principal tarea es de gestión. Una de las primeras resoluciones de gestión de su sucesor fue hacer un enroque entre la fiscal Darviña Viera y otra fiscal de delitos sexuales y de género. ¿Por la operación Océano? En parte sí, por la operación Océano, en parte por el estado de salud de la fiscal Darviña Viera que está con problemas de estrés, en parte por el caso que está atendiendo. Pero mi pregunta va, en toda la actuación de Viera en este caso tan complejo de la operación Océano, también emergieron a esta altura, queda comprobado, algunos errores de la fiscal que fueron denunciados por la defensa y que resultaron ser ciertos omisiones en presentar algunas pruebas a los abogados de la defensa, en fin. Y eso se junta con una cosa que se dice también que cuando a los fiscales les tocó toda esta nueva tarea pasarse en el centro de todo el proceso, algunos no estaban suficientemente preparados, también está la crítica que no hay suficientes fiscales, que hay pocos fiscales que están sobrecargados. Estos errores que cometió la fiscal Viera se pueden explicar en ese plano. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mire, Leonardo, hay una máxima que dice a rey muerto, rey puesto. El fiscal de corte, procurador general de la Nación Interino, por ahora, es el doctor Juan Bautista Gómez Duarte, entonces las preguntas de ese entorno hay que hacérselas a él. Tengo una relación de amistad de muchos años con Juan, pero no es por respeto a la amistad, sino por respeto a la investidura que él tiene, que es quien tiene que tomar las decisiones y no estaría bien que yo opinara sobre decisiones que él tomó. Más allá del tránsito. Dicho esto, yo creo que dentro de las cosas que hay que mejorar objetivamente, y ya ahora como abogado particular, que empiezo hoy a ejercer como abogado particular, en realidad hay muchas cosas para mejorar. Dentro de las cosas que hay que mejorar es el sistema de registros, tiene que mejorarse el sistema de registro de la colección de evidencia que se llevan adelante por parte de los fiscales, eso es un pendiente, es necesariamente un tema que hay que resolver, que hay que buscar, en fin, las fórmulas de consenso, pero es una responsabilidad que tendrá que llevar adelante la fiscalía. Pero qué pasa, hoy no se registra bien las pruebas que se van a recoger. Yo creo que hay que mejorar el sistema de registro, punto. Creo que ese es un desafío que tiene la fiscalía y que tiene el país por delante. Por otro lado, el tema de la preparación, porque eso sí me atañe, porque es del pasado. Ninguna institución se preparó tanto para la reforma como la fiscalía. La enorme cantidad de cursos de formación, fiscales que viajaron al exterior, profesores del exterior que vinieron al Uruguay, se preparó tanto como la fiscalía para enfrentar la reforma. Y los cursos de capacitación en materia penal y profesor penal siguieron en forma permanente y sistemática hasta el día de la fecha. Por tanto, yo creo que se puede haber hecho más, sí, sin duda, pero también es verdad que hay un tema de recursos y de realidad. Con los escasos recursos que se tenían, se hizo todo lo posible. Y en cuanto al número de fiscales, ojo, Uruguay tiene 10 fiscales, 9.8, 10 fiscales cada 100.000 habitantes. Chile, que es un país que tiene una reforma procesal penal similar a la uruguaya, ¿saben cuántos tiene? Tú que estuviste en Chile, viniste hace poco. Bueno, si contamos a los abogados que desarrollan funciones de fiscal, no llegamos a 7. 10 contra 6 con 8. Con una población muchísimo mayor, por cierto. No, esto es promedio cada 100.000 habitantes. Es una adaptación de tantos fiscales para cada 100.000 habitantes. O sea que para usted la cantidad que tiene Uruguay de fiscales está acorde con... Es un número real. Después, si están bien distribuidos, si cumplen los roles que tienen que cumplir, si hay tantos... Bueno, eso es otra historia, pero la realidad es esa. Entonces, ojo que a veces la repetición sistemática de determinadas afirmaciones, yo no digo que no haya lugares del país donde no sean necesarios, pero a ver, esto, vuelvo a repetir, es una responsabilidad que tiene Juan y que llevará adelante, sin duda alguna, mucho mejor que yo. Pero los errores de registro que padeció la fiscal Viera, ¿nos enteramos por qué este caso sea, no, es un caso muy polémico y tiene mucha visibilidad y son errores que pasan todo el tiempo y no nos enteramos o le pasó a Viera? Bueno, yo creo que no pasa en todo el tiempo, lo que sí hay que mejorarlo para ver no solo lo que se registra, sino cómo se registra y en los tiempos que se registra, eso es un tema que está pendiente. El volumen de archivos vinculados a la operación Océano hace que, supongo que tuvo que tener una necesaria incidencia en este... Porque acá también hubo algunos casos, por lo que leí, de registros que tenía la policía, que la policía ni siquiera había informado al fiscal. Entonces es imposible que el fiscal lo cargue si ni siquiera está enterado. Yo creo que ahí hay un problema de volumen, de dimensión... No, pero hay interrogatorios que se hicieron en alguna de las... Eso lo tendrá que evaluar el fiscal de corte. Las víctimas que no se... Tendrá que evaluarlo él, no corresponde, vuelvo a repetir, que yo me meta en ese baile. Cuando usted renunció hablamos con la asociación de fiscales y decían que ellos preferían que el siguiente fiscal de corte fuera fiscal de carrera, sin nombrarlo directamente a usted, pero usted venía del Poder Judicial, o sea, fue juez muchos años, y bueno, y en realidad se ha desempeñado en la función pública más de dos décadas, ¿no? Bueno, la mitad de mi vida, tengo 54 y casi completé 20 días. Y ahora pasa el sector privado por primera vez, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensan esto que decían los fiscales? Esa es una decisión... ¿Cuál es su relación con los fiscales? Esa es una decisión que tiene... No, yo tuve una buena relación, tensa, como tantas tensiones de las que hemos estado hablando, pero siempre mantuvimos un diálogo correcto, tuvimos negociaciones del Ministerio de Trabajo, hicieron un paro, es decir, cualquier relación como existe entre un gremio y el jerarca de esa institución. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el sistema político. No corresponde que alguien que está fuera, como abogado, opine sobre una decisión que es política. El presidente de la calle es mano en esto, porque en definitiva lo designa el Poder Ejecutivo con veña del Senado. Será el presidente de la calle el que tome la decisión que entienda más pertinente y bueno, se verá después. Me parece que... Me lo veo como una crítica a su gestión eso, ese comentario. Y si lo fuera, no me parece que esté mal. Por suerte, vivimos en una sociedad democrática donde rige la libertad de expresión. A mí las críticas no me molestan, las tensiones tampoco. O sea, creo que soy un fiel... O sea, creo absolutamente en la más absoluta libertad de expresión. Tengo dos cortitas antes de cerrar, bien cortitas. No me preguntaron nada de lo que voy a empezar a hacer hoy. Bueno, ahí voy, ahí voy. Hoy empieza su actividad privada. ¿Ya hay alguna cosa concreta, algún trabajo concreto que vaya a hacer que sea públicamente conocido? ¿Algún caso? ¿Algún caso? No, no, públicamente conocido no, pero sí, ya estoy trabajando. Ya tengo... En el estudio Brun Costa. Es en el estudio Brun Costa, un estudio fundado por Leonardo Costa y Oscar Brun, en el año 2005. Ellos ocuparon responsabilidades de gobierno, en el gobierno del doctor Valle en su momento, cuando se fueron, fundaron este estudio. Nos une una amistad de más de 30 años. Y sobre todo nos une valores comunes en cuanto al ejercicio de la profesión, en cuanto al rigor profesional con que encaramos las cosas, a la seriedad, a determinados valores éticos. Que bueno, que siempre coqueteamos con la idea de, bueno, el día que te vayas, el día que te vayas. Y bueno, pero era un coqueteo de asado, de amigos, estaría bueno, capaz que... Y bueno, el día que yo anuncié que, bueno, que renunciaba, a los pocos días, bueno, nos juntamos, empezamos a conversar y, bueno, hoy es el... este es el producto. ¿Y la ULT? ¿Casos penales? ¿Se va a llegar a la noticia penal? Yo voy a ejercer en puridad, voy a ingresar como consultor jurídico, es decir, voy a ser consultor en todas las materias que entiendan pertinente consultarme. Y obviamente mi experticia está en lo que es prevención de riesgo, prevención de lavados, que es algo que el estudio ya hace, y específicamente la experticia mía, es materia penal y litigación penal. Es un dato de la realidad. Y la actividad... No me diga que ahora va a empezar alguien y dice, ah, bueno, fue fiscal y ahora va a pasar... Bueno, los uruguayos creemos que... queremos tener los mejores funcionarios públicos, pagarles poco y el día que se vayan o trabajen. No, pero le quedan como 10 años todavía, le quedan como 10 años de trabajo todavía con la extensión posible de los años de jubilación. Ah, no, no, me hable de ese tema porque... Chiquitita. ¿Me quiere ver enojado? Hábleme de ese tema. A mí también, me quiere ver enojada, no quiero trabajar 5 años más. No, ¿actividad política completamente descartada? Mire, eso me lo preguntaron muchas veces, me lo preguntó el presidente incluso en esa reunión, y la verdad que hoy no está en mis planes. Hoy. Pero, ¿puede ser? No, no, hoy no está en mis planes, yo qué sé qué va a pasar. ¿Sabe qué pasa? Que si no después vienen con el archivo, ¿no? Usted se lo mencionó como... Usted dijo que tal cosa, tal día, en desayunos informales, el 15 de noviembre del año dijo tal cosa, y ahora... No, no, yo creo que resisto casi todos los archivos, o todos. Se puede cambiar de opinión también. Obviamente, obviamente, pero la respuesta es, hoy toda mi energía, mi capacidad intelectual y de trabajo, toda mi obsesión está puesta en el desarrollo de la tarea, en la actividad profesional, que empiezo en el día de hoy. Hoy no sé hacer las cosas a media, o las hago con todo o no las hago, o pongo toda la energía en eso, o no lo hago, y hoy estoy enfocado en eso. Para dedicarse a una actividad como la política, tenés que tener ganas. No tenés ganas. Tenés que tener una enorme vocación, tenés que tener actitudes y aptitudes que yo, francamente, no las creo tener. Pero bueno, la vida, veremos cómo termina. El futuro dirá. Jorge Díaz, exfiscal general de la Nación. Bueno, gracias por acompañarnos, un placer. No, un placer estar con ustedes. Y bueno, a la orden, como siempre, para hablar de, bueno, ahora desde otro lugar, me he sacado una enorme mochila. Bueno, eso lo dijo, sí, porque va a poder hablar de temas que no podía hablar públicamente en los últimos años. Sí, 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 hace, no, en los últimos 27 años. Así que, imagínense, ya me olvidé ya. No, pero sobre todo... ¿Y por algo más fue lo de la mochila, pesada que sacó? No, y además me ha permitido dedicarle tiempo a mi familia, dedicarle tiempo a mis hijas. He hecho cosas que hace muchos años que no hacía, como ir a una cancha de fútbol, como poder gritar algún introperio, cortito. Sin que nadie diga, el fiscal. No, y ir a ver a mi hija un domingo a verla jugar al fútbol, o sea, un montón de cosas. Apagar el celular en la noche, tenerlo en silencio durante el día. Todas esas cosas que... Detalles que importan. Que son calidad de vida. Seguro. Gracias, Díaz, un placer. ¿Qué pasa? Fuerte. Estamos en contacto. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunados Informales. Enseguida venimos, hay mucho más para compartir. No se vayan.